Welcome, welcome, bienvenidos a Gears 5. Vamos con el episodio final final. Ya completamos la historia principal, pero en este vídeo se viene el DLC que dura unas dos horitas y media si lo haces bastante rápido. Así que vamos a empezar. Este machaca con menas. Vale, personaje que quiero controlar. Este no me molaba. Así que lo voy a cambiar por este perro. Que por cierto, he estado buscando en el canal el directo que hice de Machaca con menas de Gears 5. Allá por el 2021 puede ser. Y parece ser que lo borré. No pillaba visita ni nada, lo cual es muy triste. Porque son gameplays sin comentar que siempre están bien y son válidos para todo el mundo. Y tristemente los borré. Los borré pues por lo que sea. Igual he borrado también muchas cosas del canal. Todos los gameplays que me han reclamado, ya sea de Zelda y demás, a tomar por culo. No queremos problemas de copyright. Que en verdad son excusas para sacar dinero de ti. De alguna manera. Como no pongo anuncios ni pongo nada. A ver, tengo aquí un Tik Tok de no sé qué. Y por cierto, tengo Tik Tok. Que es donde subo también los shorts de YouTube. Me va de verga. Debería hacer más shorts. Bueno, imagino que habrá peña que le interese la historia, ¿no? Nosotros solo queremos gameplay. No queremos ver a otros random charlando de a saber qué. No lo escucho mucho porque me ha bajado el volumen precisamente para no quedarme sordo. No sé qué pasa últimamente que entre episodios de grabaciones de lo que sea, me quedo sordo. Ya sea por un juego, ya sea por otro. Pero nevermind. Tanta altura pueden coger las bandadas de bichos de esos. Espectacular. Por cierto, tengo que comentaros que me ha contactado una compañía de no sé qué videojuego que era de miedo. Y les he dicho, vale, si me dais una key de Steam, yo lo juego. Lo que pretendían es que yo pusiese anuncios en mi canal entero. Y eso yo no lo puedo controlar. De hecho, diría que los anuncios de Google Ads no los controlas tú. O sea, no deberían pedirte permiso a ti. Si tú activas anuncios, te salen anuncios de lo que sea, ¿no? Imagino. Imagino que irá por sectores. Si es de gaming, te anuncian videojuegos. Si tu canal es de blogs, pues te pondrán anuncio de viajes o yo que sea. Pero vamos, me ha parecido bastante raro. No es primera vez que me anuncian, o sea, que me mandan e-mails ofreciéndome cosas raras. Cosas raras que yo no controlo. A ver. Primero que nada, ¿cómo está el PC? Porque huele a chamusquí, ¿no? Efectivamente. Huele a putísima chamusquina. A ver. Es que no tiene sentido, en serio. Lo del PC últimamente. No sé si resetear o cómo solucionar eso. Pero el ventilador no quiere funcionar. Tengo que forzarle yo. Vale, así empieza este DLC, que como veis, es muy avatar, ¿no? La selva esta. Y me gustó. El DLC me gustó más que la historia principal. Por la ambientación. Fijaros lo que hace. Una cosa tan sencilla como la ambientación de un videojuego. ¿Veis? Las florecitas que se cierran cuando te acercas. Eso es muy de avatar. Vale, aquí hay toxicidad. Que sí, que no se quede el ESLAND. No lo has ganado tú. Lo gana otro. Toxicidad. ¿Entendéis, no? Tremenda refe. Dillon se llamaste mal. Siempre habrá el típico comentario que dirá. Pues no, a mí me recuerda más a Terminator. No Terminator, no. Predator. Predator 1. La de Arnold Schwarzenegger. Aunque se dice Schwarzenegger. Espectacular, ¿no? La servita. Vale, tenemos una pistola y nada más. Ah, por cierto. Tema Easy SMX. He estado probando el mando que decía yo que no me funciona. ¿Os acordáis que dije, oh, tiene drift en el joystick izquierdo? Lo he estado probando unos 20 minutos con el The Witcher, pero en vez de ponerle su receptor Bluetooth, le he puesto cable. Y con cable me va bien. Entonces, no sé. Fijaros que había familiares que me decían, oye, si no te funciona un mando, tíralo a tomar por culo. Pero es que no lo quiero tirar a tomar por culo porque no prevé precisamente eso, ¿no? El probarlo con cable. Igual lo que se me ha jodido es el USB receptor de Bluetooth. Y con cable va bien. Así que no sé si pedirles que me manden otro USB de esos. O usarlo con cable y sin más. Bueno, aquí no viene nadie, ¿no? Así que cosas que pasan. Pero los que van con cable y se me han jodido, pues los tiraré, obviamente. Se me jodió un mando de Vimonk. Uno de IHSMX, que por cierto, debería probarlo también. Porque ese también iba por Bluetooth. Si en la tienda de IHSMX venden los receptores de Bluetooth USB por separado, será por algo. Será que se joden más de lo que parece y por eso los venden. El humo es por aquí, ¿no? Bueno, temas aparte. El juego... El juego, la historia principal, no me ha gustado demasiado. Así que es verdad que el principio ha molado muchísimo y el final más o menos también. Pero lo que hay entre medias del desierto... Bueno, ya lo comenté en el vídeo anterior, ¿no? El tema de ir con la moto de esquí... Moto de nieve por el desierto y por la nieve, pues no me gustó. Hubiese preferido que hubiese tramos cortos a pata y pegando tiros. Es que esto se ve brutal, ¿eh? Tener que usar el esquife ese que lo llaman. No sé si se llama esquife, ¿en verdad? ¿Y qué le hago? Lo que no me gusta es tener solo una pistolita, ¿eh? Vale, yo me tengo que volver para allá para poder cruzar. Pero lo de que se ve espectacular el juego, hay que dárselo, ¿eh? Se nota que ya es el quinto juego y la saga ya la han exprimido bastante. Y que en cuanto a contenido de historia no es que sea la gran cosa. Porque en mi opinión, como ya dije en el vídeo anterior, no quiero hacer spoiler. Por eso este es el episodio 5 y si no has visto la serie, pues te la ves entera. Y luego ya te ves este episodio y opinamos. Lo que podían haber hecho perfectamente es pegarse con la reina de los locos. Matarla ahí y ya está. Porque era una señora pulpo, sin más. Pero si tienen que dejarla viva para hacer un GR6. Pues es la única chance que tenían, ¿no? El dejarla viva. Pero es que dejarla viva no tiene sentido, ya que la has estado buscando durante todo el juego. Por el... Por el polo norte o por donde sea. Y luego en un desierto. Y cuando te encuentras con ella, dejas que mate a tu compañero y ya está. Y dices, oh no, la ha matado. Esta parte me gustaba, el del DLC, porque me recuerda a las ruinas de Zonan. Bueno, muy azteca todo, ¿no? Está la parte de México que no vieron en los Zonan. Eeeh, esto si está aquí será para pillarlo. Reabastecimiento. Más suerte que un estión sin sombrero, decía. Más suerte que un estión sin sombrero, decía. Habilidades definitivas del pelotón. Cogedlo todo. Nada sobra para lo que se nos viene encima. A ver, esta habilidad. La pistola creo que me gustaba mal la otra, ¿eh? Por lo menos para el DLC. Unos placajes ahí, let's go. Y bueno, se vienen dos horitas y media de tremendo gameplay. Si no me matan, claro que esa es otra. Enforcer. Sí, pero con la pistolita esta tampoco voy a matar, ¿no? Y por cierto, en algún futuro jugaré al Gears 1. Y ese sí que lo puedo jugar en 2K, incluso streamear. Eeeh, salen del suelo. ¿Cómo se ve esto, eh? A ver, la ambientación del DLC me gusta mucho más que... La ambientación de la nieve y el desierto. Es que fijaros esto. Bueno. Ha salido regular. Es verdad que te atacaban por el agua. Pero bueno, ¿cuántos hay? Bueno, ahí le da un poquito. No me gusta este arma. Tiene... Muy pocas balas, ¿no? Es más o menos como la zarpa esa, la pistola. Igual se pronuncia zarpa. Pero bueno, es un juego que llevo tiempo queriendo subir al canal. Por cierto, cuando lleve una horita o algo así, tengo que estar pendiente de otra cosa. Así que pausaré la grabación. Que tengo que hacer... Espacio en el disco duro. Si no, el gameplay va a pasar lo que va a pasar. Oye, ¿no hay una... Arma mejor aquí? Uy, ¿cómo que gilipollas? ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! Un poquito. Como Levi, ¿no? Esto los tiene que reclutar. No mames. Claro, con esto no puedo dar volteretas. Eso explota ya, ¿no? Perfecto. Ya pillé la munición. Aunque me gustaría un arma nueva, la verdad. 16 balas. Esto no me interesa. Zarpa, trituradora. Esta se añade o se quita. Bueno, iré con esta. A ver si pillo una Lancer. Eso es como una escopeta, ¿no? Vale, entonces ¿por dónde es? Era detrás de la cascada, ¿no? No. No hay un símbolo aquí para abrir la puerta. ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo es? Ah, era por detrás de la cascada. Que no había visto nada. Es por aquí. Recuerdo haberme atascado aquí en su día, ¿eh? Por la mierda de la cascada. Ahora no viene nadie. ¿Y esta señora quién es? En verdad el personaje da igual, ¿no? No tienen distintas habilidades como tal. A veces se olor. Ojo. Tú también lo has visto. Por tremendo. Esto, tremenda fumada, ¿no? Por ahí no hay que ir. Eso está claro. Parecen como vapores de un chamán. Tipo fumada. Vale, se puede ir por aquí, pero también se podría ir por allá. O sea, aquí que le eches ahí. Camino alternativo, ¿no? Sin más. Pero que llevo al mismo sitio. ¿Y esto qué es? Blanco tirador. Si te lo ponen aquí, será por algo. Vale. Gracias por echarme a patadas del avión, viejales. Todo un placer. Vale. Solo puede llevar 12 balas esta cosa. Voy a ir a pistola, yo creo. Y a chuparla, punto com. Let's go. La radio no está aquí, ¿no? Aquí no está ni la cabina entera, bueno. ¿Qué hacemos si encontramos la radio hecha a pedazos? Lo más probable es que quien organizó esta operación esté al tanto de todos. Puede que tarde, pero seguro que manda. Let's see. He quitado el internet del móvil para que no me vibre. Estamos grabando tremendo gameplay, hombre. No molesten. Dios, como lo he reventado. Mira al camionero, mostrándonos cómo se hacen las cosas. Claro, aquí sigilo es opcional. Me impresiona que esta pistolita de mierda pueda reventar cabecitas. Bueno, si acierto las balas sería mejor, ¿no? Todavía. Ese era el último, ¿no? Si no, no se guarda la partida. Tubería. Granaditas. Eso es que viene un boss ahora mismo. Seguro. Lancer. Eso es un lanzado en galas, ¿no? Vale. Vale. Toca un poquito de... Supervivencia aquí. Toma, hombre. A palos. Que son monos, ¿no? Literal. Eso va... Exacto. Electrocorte. Vale. Y a mí, ¿qué me importa si esa tía no la uso? Yo tengo el escudo, ¿no? Esa es mi habilidad. Toma, hombre. Tengo que recargar. Vendrán más. Barrera. Vale. Esto ya lo hemos probado. ¿Qué es la habilidad de este man? O sea, cada personaje tiene lo suyo. Aquí me estoy columpiando igual. Se acercan por el medio. Joder. No me digas que son los que tienen arco. Mierda. Sí, tiene pinta. KB. ¿Veis cómo se dispersa mucho este arma? ¡Necesito ayuda! ¡Todo está listo! ¡Todo activo! ¡Claro! ¡Esa es! ¡Me han dado! La verdad es que cualquier mierda es mejor que esto. ¡Me han dado! ¡Te veo! Una puta lancer. De las pochas. Hammerburst. Ah, bueno. Era mí, ¿no? Perro. El lancer. Esta era. Ahí está. ¿Eso era el último, no? ¿Cómo era ese perro? No le veo. No tenemos munición de eso, pero... Coged munición, ahora que podemos. Sí, ¿dónde? ¿Munición dónde, crack? Allí. He sido baiteado. Me dieron. Vale, ¿cómo funciona este arma? Hostias. Tengo un tío aquí. Me han reventado. No sé cómo funciona bien este arma, pero funciona. Claro, el puntero, ¿dónde está? En Narnia. Hace mucho daño, pero es un poco raro. Viene una opción. Cúbrete en los escombros. Vale. Medio vida. Con la pistolita, chaval. ¡Hombre! el seno estaba muerto ya vale no hay balas voy a pillar esta joder mira que me da rabia me pongo a recargar justo cuando tengo que rematar rematar a alguien vale cabecita no los veo como que bousers eso no es de super mario no destruyen un francotirador esa es menos mal uff salvados por la campana no tenia balas agarraos nos vamos de aquí que coño es eso y esta es la primera parte como el inicio vaya las cinemáticas si fuera por mi las escribe haría si se pudiera hay veces que no se puede por tema de carga y ese es el del uno ¿no? el Hoffman muestra respeto es el coronel Victor Hoffman es un honor señor un honor de la hostia lo mismo digo soldado por eso estáis aquí lo mejor de lo mejor esta es Hannah Cole mi mano derecha en esta operación secreta sabe un montón de ciencia y tal y está bueno en general está encantada de ayudar a varios posgrados en bioquímica toxicología, química y ciencias y tal gracias Hoff en fin me alegro de conoceros ¿qué tipo de operaciones? bueno esto de aquí es un plano del búnker Pajanu de la CGO esa no era la que hacía de Calypso en la película de Jack Sparrow Piratas del Caribe 3 o 4 3 a partir de la 3 ya es caca es toda una colmena del enjambre necesito que os infiltréis y plantéis una bomba química en su corazón para que podamos liquidarlos desde dentro es una misión de riesgo pero si lo podemos lograr acabaríamos con esos cabrones y podríamos salvar a todo el puto planeta veréis le he prometido cosas a la CGO y con la gente que me apoya en el continente también a vosotros completad el objetivo y yo cumpliré preguntas? sea cual sea la misión me apunto ¿qué? mucho mejor que retirarse jajajaja entonces ¿a qué esperamos? si vale voy a hacer una pausita porque quiero mirar veis ahora mismo 66 graditos la gráfica ole ole vale lo que debería hacer es pausar la grabación eso es lo primero bueno voy a seguir confiando en que el ordenador no se va a sobre esforzar y no va a haber tirones aquí vale porque estoy copiando un archivo y eso pues tira de procesador y ya sabéis que grabar también tira de procesador de escritura de disco y bla 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 madre mía y esto esto tu culo enorme vale ¿qué hay que hacer aquí? es un ascensor secuencia iniciada por un oficial de operaciones especiales bienvenido a Sanctum Cabo Jeremaya Kigan Sanctum Sanctum tucutum ah es una puerta no me puedo creer que esta cosa sea una puta puerta vale nos colamos aquí ¿esto qué es? no me acuerdo del lore del DLC vale podría entrar por aquí por curiosidad hay que asegurarse de que entre la gente correcta ¿qué quieres decir con la gente correcta? un coleccionable aquí hay armas uuuh armitas no prefiero esta mil veces esta es la escopeta que usamos en en la historia principal del juego esto revienta cabezas la marcaza de descontaminación debería haber un último control de seguridad en el otro lado todos los ciudadanos de Sanctum deben someterse a descontaminación antes de entrar en la instalación ¿y eso? entre en una de las cámaras para comenzar vale vale serán estas cámaras ¿y esa peña por qué no viene? ¿se han quedado ahí parados? es que tenemos la lancer esta que nos meten a todos a la vez tenía ahí su propia cápsula ya le sé al recargar rápido las armas que tienen más cooldown para recarga no me gustan como lo era la otra lancer se tardaba bastante más esta aquí se habrían procesado las nuevas llegadas con la autorización adecuada claro debería poder conectar el sistema pues conecta yo no le sé claro igual deberíamos haber manejado a este man todo el rato para que haga todas esas cosas con eso bastará activando los sistemas centrales espere entonces ¿qué pasó aquí? el volcán que alimentaba los generadores térmicos era demasiado inestable se consideró que todo el sitio era inhabitable así que cuando acabó la guerra lo convirtieron en una fosa para los blocos ¿como? vale ya me pongo aquí son los robots estos pochos hay otro más mira que desactivo así marronas balas me gustaría que la munición de las Lancer como tal sirvan para otras Lancer también vale vale hombre igual cuando se me acaba el escudo no me conviene ponerme de frente 7 balas vale esto me lo voy a llevar como es obvio cañón triple aquí no hay munición granada de descargas claro este man debería ser el que deberíamos haber pillado para que haga todas estas cosas pero si las puede hacer él me la pela esto parece una gráfica no hay el chip quien iba a decir que la autorización serviría de algo después de tantos años bueno hay como unos fallitos de luz de vez en cuando listo para bloquear vienen más bienvenido a la ciudad aquí llegan ¿por dónde es? que en los tiempos de incertidumbre Sankin brindará seguridad a Utrich y a su familia hombre este personaje será el mejor porque tanquea ¿no? mientras nuestros valientes soldados luchan contra la horda de Bush es una medida temporal para la supervivencia de nuestros mejores ciudadanos han explotado todos a la vez mientras los equipos preparan Sanctum para su residencia a largo largo 15 balas creo que están todos ¿cuántos divis daste al reconocimiento? ¿con las pocas? ¿munición? verdad gracias sé que los divis complican el trabajo pero eso prueba que necesitamos soldados humanos para lidiar con el enjambre Hoffman lleva diciendo eso desde que surgió la amenaza me alegra saber que el coronel y yo otra puerta gigantesca ¿y esto? esto no lo puedo arreglar ve más allá de la caja de posibles chaval atraviesa la puerta puede entrar la señora esta me siento como como si fuera el robot la señora esta cuando metíamos a Jack por los huecos a mí dame un buen amigo y una botella así me despediría vale ¿ahora por dónde? ¿qué coño es eso? solo es la actividad sísmica del volcán ¿ah? ¿solo es? ¿un volcán de nada? otra de las brillantes ideas de la fecia soltar a lo que queda de la humanidad en un puto volcán seguramente tengo que ir por allí me estoy saltando todo pero me da igual vamos full historia que si no esto se va a las 5 horas ¿seguro que esta bombita de gas hará el trabajo? qué casualidad que hay 3 cuerdas para 3 personajes ¿debería? basta bajemos ahí venga salta bajo con el arma no verdad qué putada 18 niveles más ¿qué hice? oh buen sitio para venir solo 200 balas no hay más bueno era obligatorio venir ahí parece que esta es la única salida vamos vale hay cositas que explotar dios como va a explotar eso o no el arco no ya está y por qué sigue sonando la música no estará tan despejado ¿no? los escenarios estos están guapos tipo así laboratorio y tal aquí no hay nada aquí abajo hay más o le pegamos tiros ya está eran esos dos bueno este sí que me recuerda al nemesis que me congela me va a matar me va a matar lo sabía me recuerda mucho al nemesis ese enemigo con el arma debería pillar la munición ¿no? porque no tengo muy poca munición de lancer eso sí es verdad no contaba yo con el bicho ese la verdad no se puede skipear esto a ver si se acerca el man ya estaría necesitamos munición ¿de dónde la saco? lo de aquí no era esto ya lo miraba antes soy Gil aquí abajo hay más bueno esto los mato fácil son dos esto lo voy a pillar vale ahora hay que subir como es obvio no se abre la puerta es en serio esa es quítense 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 puto nemesis le he explotado la cabeza era literalmente el puto mamesis vale munición de armas que no uso pero ya hay munición en general así que dámelo lances retro ver a dónde por aquí este repara cosas ¿no? es que llega hasta el fondo ni habla ya has oído hay que colocar la carga útil en el centro de la colmera esa es la misión acceso concedido al ala de mantenimiento no queríamos el control térmico es más munición cien balitas como que aquí vienen mierda esos tienen carga eléctrica no explotan y ya está ah que vienen por los dos lados ahí hay explotan ya está ¿no? ah que esta no era encima de hecho las puertas deberían abrirse acceso concedido abriendo control térmico mira solo tenía que pensárselo un rato aquí no hay nada ¿no? hostias aparta aparta ¿y cómo le hago? no puede ir otro ah que me quemo ahora si ya están todos puedo ir por el medio ¿no? francotirador ¿y cómo se apaga? aquí apago el fuego así pueden pasar mejor los ancianos más débiles easy aquí puro rifle no me gusta esta sí acción de ventilación 28 ¿qué significa eso? ah bueno ¡love! ¡Santin! debes poner en orden tus prioridades easy clap ahora en la cabecita no había munición de Lancer ¿no verdad? aviso la temperatura de la estación de ventilación excede el protocolo de seguridad si estación de ventilación a la temperatura de seguridad proceda ¿qué quiere que haga? ¿se está protegiendo a la estación? ¿al cual? o sea nos podemos congelar aquí vale es lo que había en la historia en la parte del hielo solo que en vez de ser vapor es pura congelación nitrógeno líquido hasta la última bala o sea hay que tener cuidado con estas mierdas porque te pueden matar entonces hay que ir por acá ¿no? vale aquí había munición de tal quita como que bandada aquí y no se van a congelar vale esa ya está destruida facilito ¿no? un munición cáncer estos bichos dan mucho asco quitan mucho y si vale si entro aquí ¿qué hay? debería al menos haber munición y no la hay temperatura de la estación de ventilación estabilizada temporalmente desalojen inmediatamente esto para congelar peña viene bien ¿no? munición de lance perfecto la pistola me mola pero está la full bueno si son juegos de cuatro jugadores pues en la que hay o de tres ding dong vale y mi congeladora ¿para qué? hay una granadita ahí otra que me muero pero bueno banda de mancos me mato esta tía es un poco un poco lenta para revivir ¿no? esto ya lo hemos visto pero bueno que me ha disparado que me ha matado otra vez me pilla el mono este va mal que puto parió no se como lo voy a hacer menos hablar y más disparar hostias un poquito de metal ¿no? eso está bien ya entramos en la dinámica esta de cuando abre el pecho no tengo munición no veo dios es que me electrocuto que no es broma vaya quita hombre señora madre mía la voy a tener que matar como al hijo de Cole como le he puesto, ¿no? vale, voy con esta joder, se tiene que cargar aparta y esta señora aquí, relajado, relajado vale, muertísimo eso está bien ha costado porque esta tía no ayuda vale, esto me lo llevo 250, había eso ahí todo el rato para matarlo fácil soy Hugh estoy listo para morir vale, voy a pausar y voy a mirar como se está vale, ya la transferencia se ha hecho vale, pues podemos seguir con la grabación sin problemas tremendo episodio extra que estamos teniendo va a quedar la serie en 5 episodios 5 vídeos, ¿no? de Jaws of War de puti madre vale, ¿de dónde hay que ir? ah, se puede usar la habilidad del cuchillo vale, es por allí let's go igual se va el episodio a 3 horas espero que no por el tema del espacio mira a tu alrededor acepta la realidad tal y como van las cosas todo esto será en vano en fin, Lani ya casi estamos ni de lejos si hemos llegado hasta aquí encontraremos otro modo puta temio no podéis aceptar la derrota no aguanto tus mierdas, chaval a la mierda el objetivo ¿qué coño haces? hacer que merezca la gente toxina letal detectada que robe el personal desaloque San Kunre lo que corre bueno, no hay que disparar ni nada los enemigos están ahí pues eso, flipando también en plan te has tirado un pedo cabrón yo me voy de aquí y es como huele el pedo estás podrido por dentro tal ah, bueno un boss dispara, ¿dónde? y corre más dios, vaya pedo me he tirado aparte que huele a pedos si, huele a puta mierda ya lo sé lo que corre este man se viene estornudo aviso ah, bueno nos viene todo hordo y la puerta se va a la puta de esta parte me acuerdo hemos fallado nuestra misión esto es lo típico del celda cuando te pones en la hojita encima del agua y vas dándole ahí con la con la hoja de q para moverte por el río y esto porque lo ponía así un poquito de buggy déjate del francotirador que si no los tiro antes me caen aquí oye esa bugadita no me ha gustado igual me toca que resetear el juego por lo que sea o no bueno se viene a los enemigos hay que estar atento para ver si podemos tirar a los enemigos antes de que caigan aquí la idea es evitar que salten nos van a saltar bueno esto imagino que estará pensado no sé qué he hecho pero lo he hecho vale o la melee a los monetes y esta señora que hace la lava está dejando fino a ese árbol no aguantará mucho más y qué hay que hacer darle con la motosierra no lo sé como no lo sé no voy a insistir había que romper esto a disparitos a disparitos o no un bowser y un super maurio no sería copyright no si es un super maurio y no mario como tal ah bueno y lo activo ahora ah bueno y lo activo ahora que ya me ha sentido la motosierra pero bueno estoy sin escudo y sin munición como dato a tener en cuenta ojo pero sin matar los primeros cuántas veces tengo que decírtelo esto iba a fallar desde el principio esto no sé si ¿Hay renta para los Enjambres estos? ¿Y munición para cuándo? Creo que los compis te daban munición de alguna manera No recuerdo cómo Sí, ahí hago un fallito gráfico No sé a qué se deba Pero es que no quiero reiniciar O sea, el resto está yendo bien Pístola Oye, que me reventan Eso ya tiene que explotar Ahí está Bueno, ¿y ahora qué? Hay que empujarlo a los Kratos Vaya, ¿y qué tenemos aquí? Oye, ¿ayuda? ¿Lo van a empujar? Sí, hombre Se queda guardado aquí Sí, punto de control No sé si reiniciar Bueno, por esa tontería No merece la pena reiniciar ¿No? Oye, mientras no salte al Al barquito Me vale verga ¿Qué hunters? Joder ¡Otro árbol! ¡Vamos a chocar! ¿Qué casualidad? Que ahora van a saltar los de arriba Aquí Bueno, no menos ¿Y eso por qué ha sido en inglés? No, mierda Munición de lancer Milagro Más monetes Toma Por mirar Toma Dos disparitos Me quedan cuatro balas Ven, hombre No tengo munición Bueno, por lo menos puedo tanquear ahí Con esta cosa No tengo munición de nada Pero bueno Ah, bueno No hay balas ¿Cómo me van a poner? Tres balas ¿Qué hago yo con tres balas? Triturador Es que no sé qué llevar ¿Con qué? Con tres balas ¿Qué lancer? Ahí está Me mataron Güey Ya está Vale, necesito cambiar de arma No hay armas No hay armas ahora No hay armas ahora No hay armas ahora No hay armas ahora Eso sí que es fuerte Todo te parece una broma Te las apañas por los pelos Qué putadísima No tienes ni idea No tienes ni idea De lo que es trabajar con otros Necesito armas, chaval No tenemos nada Ni siquiera balas de esto Esto puede salir mal ¿No? Los 3 debéis saltar al vacío ¿Qué quieres decir? ¡Listo, υpadr! ¡Lajen Kapi! Todo lo que puedas! ¡Y estoy en ello! ¡Recuera! ¡Uy bien! ¡Uy bien! ¡Uy bien! ¡FHarim! ¡Chack! ¡No uno! ¡Krack! ¡Dime señores! Esto no pasa Espero que no salgan las letras Esa de mierda otra vez Pues ya os digo Ayer cuando grabé el episodio fail Ningún fallo Me pongo a grabar Se buguea el destello de Jack Las chiribitas al estampar El trineo Cosas Un joven cruzaba el océano Buscando a un dios Era su reto de iniciación Si alguien sabe algo Sobre aquello de la playa Es el pueblo de mi abuela Adelante Contacta A ver qué sacas Hanna Tú harás el trabajo de campo Te quiero allí haciendo las preguntas De acuerdo Vamos Scorpio ¿Veis? Esos cuadraditos rosas y de colores ¿Qué coño pasa? Nunca me ha pasado antes Seguramente se arregle Si reinicio Pero paso La idea es grabar todo de una Debería resetear por esa tontería No creo No puedo ver si tengo balas Es en serio Bueno esta peña no va a venir Se ponen aquí a hablar de sus mierdas Vaya que paz Nunca pensé que diría de dónde viene mi familia Mi abuela me contaba historias y recuerdos Pero nunca me dijo por qué se fue ¿Vive aquí alguien de tu familia? Corran un poco hombre Fijaros esto Qué bonito Avatar Vips O Vibes O Vibra Espectacular De esto me acuerdo Es música Parece una buena fiesta Deben de estar todos en aquella sala No se me ocurre mejor manera de entrar en escena Adelante Bueno igual cagué Porque creo que es por un lateral Esa es Se va por ahí Open dató Pero me gustaría robar munición o algo Quería preguntarte algo ¿Tienes algún parentesco con Coltrane? Ya ¿Por qué todos los Coles están emparentados con Augustus? Lo siento Solo tenía curiosidad Intuyo que te hacen esa pregunta más de lo que te gustaría No No pasa nada Me llevo bien con mi padre O sea claro Imagino que al señor que matamos Al tal Del Que lo matamos porque había que escoger O al hijo del Marco Fenis O al otro Lo van a sustituir por la hermana Esto es un coleccionable Que vale verga Mejoras de habilidad definitiva Anda a tomar por culo Debería reiniciar Porque no me gusta Esos cuadraditos que aparecen ahí Por algún motivo Es raro de cojones Bueno en el siguiente checkpoint Reinicio No pasa nada A ver si se arregla O hay que resetear el PC O que mierdas Oh mucha tela Mi madre siempre me estaba comprando libros Libros por mi cumpleaños En fechas especiales Los libros me salían por las orejas Interesante Punto de control Vale pues lo voy a dejar por aquí un segundo Y voy a resetear Vale ya podemos continuar Queda exactamente una hora Más o menos de gameplay Y he ido a cargar Para solucionar el problema ese Que no sé por qué leches pasa Pero como veis Ahora le doy al botón este Y ya no pasa Y cuando haya letreros No va a pasar Cosas raras Ah Y eso Que el punto de control Se ha guardado aquí Y me ha cargado al principio del capítulo Capítulo 4 estamos Vale Así que ahí vamos Con la hija de Cole O sea Dela ha palmado Imagino que en el 6 Aparecerá esta señora La tal Vamos a verla Esta que se parece A la actriz Que hace de Decalipso Seguramente sea Decalipso en Pirata del Caribe 3 Vale O sea Claro Están en el fin del mundo Y hay que Preservar la raza humana Entonces A Cole A Marcus Fenix Y a todos los machos Les toca que Culiar Están muertos Vale Ahí he visto una mejora A la derecha Lo voy a pillar Que ya no es una misión Quita Hombre Puede alguien apagar Esa puñetera radio Voy a pillar Para que veáis Que no aparece La cosa esa Imagino que en cada capítulo Hay varias mejoras Kigan 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 es este man ¿No? Van pillando resistencia Van pillando cositas Oye Eso es otra mejora No Ah Creo recordar Que detrás de esto Pillaban otro trineo De esos Puede ser O me lo estoy inventando Lee el pergamino Yo no puedo leer esto Ahora parto Que lo lea esta señora No habla del despertar Es el rito de iniciación Del que hablaba Escucha El manto Un horror Deja que sea tu lastre Pero No dejes que se alimente El viaje Nuestros ancestros Te llevan por el mundo Sus espíritus Te guían Y cuidan de ti El camino espiritual Adéntrate en lo inmaterial Y viaja entre los ancestros El camino de nuestro pueblo Revelará tu lastre El miedo Despierto Renacido Renovado Recuperado Tu gran lastre Se ha transformado Ligero Como una pluma Enfréntate a la criatura Parece un pajarraco gigante Un pájaro Las plumas Las plumas Ah vale vale No quiero hacer mucho spoiler Para todo aquel que no haya visto el DLC Pero de plumas va la cosa ¿No? Del DLC Bueno están aquí charlando De sus movidas Y obtenemos una muestra De su veneno Guacatu Se está volviendo muy Monster Hunter El jefe final de la historia Era Monster Hunter Y el jefe final del DLC No quiero hacer mucho spoiler Pero también Puede que estén Más adentro Por aquí Open the door Ojo Un poquito del lacustre ¿Cómo coño llegaron aquí Esos capullos? Vale Aquí puedo palmar Porque son demasiados ¿Cómo vamos a hacer esto? Matando al encambre A todos Y cada uno de ellos Y si que Eso explota Perfecto Así es verdad Le ha llamado Mac De Apple Que por cierto Que sepáis Que me he bajado El Gears 1 Y ya lo jugaremos No en estos meses Pero si Lo quiero jugar Vale También tenemos pendiente El Silent Hill 3 Subimos el 2 Por cierto Lo tenéis ahí Entero en el canal Aunque me raya Los Silent Hill Son los Pulders Que soy malísimo Para los Pulders Y el Joros of the Kingdom Pues igual Lo acabo jugando Pero irá A 2 FPS Ahora el francotirador No me ha dado tiempo Hay un enemigo ahí Ese es el francotirador ¿Ese es el francotirador? ¿Dónde estaba el francotirador? Dios Dios Que rápido dispara ¿No? Ahora son Un crack ¿Ahora qué? ¿Eh? Bueno En verdad No hay que hacer objetivo Como tal Hay que matar a todos Sin más Vale Esta la tengo a tope A tope Jefe de equipo Vale Te dan munición Los compis Eso no me acordaba yo Ya se ha usado La caída de munición Y dónde se ha usado Claro Igual debería haber pillado El rifle Para esta parte El francotirador Ah Bueno Puedo hacer un pelín De zoom ¿Veis? No es mucho A ver Hay que moverse De aquí Claro Aquí te ponen Los rifles A puesta A ver Asoma Crack Cagué A ver Si asoma Otra vez Me puedo cargar Un par Más Ahí hay uno ¿No? Bueno Y esto ya lo cambio Y me llevo esta Había un tremendo arma aquí No, verdad Yo vivo en la piña Debajo del mar Ojo con los hunters ¡Pum! ¡Limpieza! Que los del Puto arco Te la pueden guiar mucho Bueno Tenemos ahí otro Nemesis No me ha hecho nada La explosión Pinche perro Joto ¿No? Y ahora ya Para buscar munición De Lancer Acuéstate y suda Si vienen por aquí Será por aquí ¿No? Llega al templo Yo ya no me fío De los puntos de control Para quitar El juego Pero bueno Por lo menos Hemos podido solucionar Ese pequeño error Que sabía yo Que es un fallo Que se corrige Reiniciando el juego Y ya está Shit happens ¿No? No todo va a ser perfecto Aquí bueno Si vienen monetes De estos Pues me da igual Nos vamos rajando Así Y por cierto Le escuché a LilloJuan El otro día Le decía Que los VAPES En México Están prohibidos Que los han prohibido Hace un mes Y eso me gustaría Informarme Del porqué Aunque si hay alguien De México Que me lo pueda explicar Pues que me lo explique Y ya está Pero es curioso Aunque también es curioso Lo de las latas De Monster ¿No? Que te ponga Lo de exceso De azúcar Eso está bien Porque avisan A la peña En plan Oye No tomes esto En exceso Porque te vas a volver Unas focas Ese era el último Esto no tiene sentido Ni siquiera Eh Una mejora De Mac Vale Mac es nuestro Personaje Y hemos pillado Casi la última Nos hemos dejado Un montón Seguramente Pero bueno Vale Verga ¿Qué hacía Concretamente? Aumento de barrera Por esta puerta Aún tenemos tiempo Para salvarlos Esos son plumas ¿No? Ah bueno Tremendo pause No tengo balas Bueno Pistola La pistola Carrilea Dios Vale Munición para esta Pero para la Lancer Te hace oír cosas ¿Verdad? ¿Cuáles son las que preferirías No pensar? Ya Munición No, ¿verdad? Anula los efectos tóxicos Vimos el mismo incienso En la sala de rituales Granada de tal Me la voy a llevar Son cuatro Esto demuestra Que podemos encontrar Pero balitas Estoy por pillarme El palo ese Oh, Lancer Voy a pillar todo Todo lo que pueda Claro Aquí no hay más nada Munición de pistola Esta La pistola Me mola Vamos Vamos a la puerta Tomar el son Por cierto Estoy grabando Buena pregunta Llegamos una hora Y treinta y nueve Falta una hora Técnicamente Hay que luchar Contra ese pollo El pollo Que ha dejado Las plumas ¿Y esto? No Esto no es Pensaba que era Una armatocha De esa De tres cañones Emisión de lanzos Gratis Aquí A la parte Señora Exacto Se enciende Enciende lanzos Qué buena Oye Me están reventando No sé Desde dónde Ahora los mataré De un guerrero Esa es la actitud Vale Me han jodido No sabéis Con quién Os habéis metido Vale No dejaremos Que ninguno De vosotros Escape Capullo Vale Al granero Bien Nos estamos asustando Qué guay El granero Es esto De aquí Toma Toma Sin cabeza Un hunter Voy a subir Por aquí Por si tuviese Mejor vista No Muero Vale Hay que matar Al de allí Munición Para todo Ocho Ocho balas De mierda Vale Bajamos Por acá Es por ahí No Quita Señor Que le voy No Terminaremos Hasta despejar Todo el pueblo A la puerta Vaya Vaya Mira lo que tenemos Uuuu Podemos sacarle partido A esta maquinita De margen Lanzar retro Munición Munición No mucha Tristemente Esto lo puedo pillar No, ¿verdad? Fuente de energía Desconectada Lo tienes Prefiero windows Gracias Pulsa tal Para disparar Y tengo que disparar La puerta No, claro Hay que tener cuidado Porque te pueden reventar La maquinita Hasta Tampoco puedo ir Muy de cara Vale ¿Por dónde es? Por allí Vale, guay Y estas cosas Acapones Te pueden romper El scale Este Supondré que sí ¿No? Ojo ¿Dónde hay que ir? Vale, para allá Vale Muy para adelante Estoy yendo Hay que ir con más calma Porque te salen un montón Y luego ¿Qué haces? Vale Bueno, había Ya no Vale, guay Esto te rompen el scale Y a chuparla Vale, guay No No llega nada Las balitas Vale, lo menos Otra menos Otra menos Otra menos Imagínate poder disparar Este fuera No me quitan mucho Por suerte Ojo Otro puto Otro puto Nemesis Easy kill Para matar Para matar Los bichos estos Está guapo No jodas Es que le quitó Una barbaridad Y le doy En su zona blanda Mierda Ahí Qué un buen combo Mira dónde está Ya estaría Vale Y deja la máquina Automáticamente No me la roto Ni nada Pero Es así el lore Y esto qué es Una lanza granadas Caca Munición de todo Menos de lo que necesito Jump Punto de control Puto enjambre Puto enjambre De mierda Hijos de puta Cabrones Creo que tenemos La respuesta Hostias Que me he empapado Así llegaron Aquí Tubos volcánicos Tal vez Conecten las islas Ana Arriba No pasa nada Capítulo 5 La caza Cham cham Chachacham Stores Veis Pero por lo menos Ya no salen Los cuadraditos Esos raros Pinches fallos Eso es cosa de gráfica Por lo que sea Hay veces Que si está tirando mucho Te pone ahí un fallo Y te toca que reiniciar O el PC O la La aplicación Pero lo que más me ha pasado Es lo de los láseres Eso que vimos en el episodio anterior Cuando estampé Cuando estampé La moto esa de nieve Salían como chiribitas Eso me pasaba En el Elden Ring Cuando intentaba moverlo Todo en ultra Es una manera Que tiene la gráfica De decir No Y me pasaba Con el portátil Viejo Que tuve Intentando mover El Jars 1 O algún fuego Así que Obviamente No podía Pero este PC Si que tiene que mover El Jars 1 Bien Obviamente Cabrón Y en 2K Y encima Voy a hacer streaming Ahí en el culo Me preocupan Las balas Que ahora mismo Estamos aquí Muy de jijis Y todo muy gracioso Y tal Munición de Lancer Vale Hay que buscar Lancer Por aquí Los Lancer Si Estos Lancer Pues me los llevo No hay más Lancer Por aquí Pues nos piramos Hay que salvar a Hanna Ayúdame con esto Hanna Montana Otra vez Un poquito de skate Claro Contra eso Es que hago Les puedo hacer cosquillitas Y poco más O sea Con este arma Imagino que solo será esquivar En plan Cuidado que te matan No se que Han matado a un compañero Me cago en la puta No me jodas Que carga desde aquí Vale La lava Lo revienta Y eso que hace Vale Vale Otra vez Ha pillado Toda la munición De aquí Lo que me raya Es que maten A un compañero En una parte Que en teoría Suelo esquivar Munición de Lancer Aquí debería haber Checkpoint En plan Ya te has cargado A esto Checkpoint Es que No se como hacer Ni pistola Ni hostias Eso es que Cuidado Aquí Ojo Cuidado Ojo Cuidado Hay que tener cuidado Que eso explota Vale guay Nos van tirando Granadas y tal Pero vale Pero vale Verga Destruye Destruye Al Enfamble Vale Una aquí Otra ahí Hay que se quemen Tal no se que Ahí le he dado Ahí le he dado No Un cabrón Menos Un Madre Al menos En todo el culo Parece Parece El raptor Es el El bicho Ese Rojo Ah bueno Esto te one shot ¿Cómo que vigila Vigila Venga Venga Subida Ahí Let's go Vale Munición Seguro Seguro Que este Conducto De la Babá Pajano El reactor Va a volver A la Colmena De santu Entonces Hay que detenerlo Aguanta Otra vez Bueno Será tu opinión Otro poquito De colmena Se nos escapa F Bli 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 Hay que tener cuidado Que esto Efectivamente Nos guansotea A todos Aquí no puedo hacer Nada Dependemos Del RNG Nada Nos lleva Y muertos Cargando No puedo Esquipear Esto Le he quitado Media vida No se Ya me Rebenta Ya me lo se El disparito De la cola Es mortal Da igual Cuando leas Esto Mierda Ya está Muertísimo Punto de control Ahora van a aparecer Aquí 50.000 Millones De enemigos Imagino Ahora vienen Todos Los putos Locus Una larga Historia Hanna Es de herida Y necesita Una camilla Monseado Ahora viene El Locus Seguro Van a aparecer Por ahí Punto de control A ver si ya cae muerto Estos van a pillar Y ese va disparando Sin arma Porque no le hace falta 153 balas Muéranse perros Esa es Granada Toma Bueno Tampoco han sido tantos No Recordaba esta parte Más difícil Tipo de que me maten 80 veces Igual lo que me mató 80 veces Fue Al bicho ese Que se ha sucrado A la señora Esta Bueno He pillado munición Antes Si pero Atate No O algo Habilidad definitiva De Kigan Restablecimiento De munición Si me pongo aquí Se me regenera Toda la munición Perfecto Y necesitamos llegar allí De alguna forma Más Igual toda Toda No Dime que no estás diciendo Que nos dejemos capturar Ahora hablamos El enjambre está aquí Vale Igual es ahora Cuando se pone dura La cosa Vale Este fuera Esos de allí Fuera Otro Otro Hombre Perro Un hostión Un hostión ¿Dónde? Ah Igual es por Por la mierda Del escudo Las chiribitas Esas Que suelen Suceder En los Menos Mierda Otra 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 Granada Y otra Y otra Más Easy kill Fijar esto Lo que hay aquí Chaval Esto ya Si me parece Más sensato Decir que es difícil 38 balas 38 balas 38 balas Sin balas Ah Me han matado De eso ha servido el escudo ¿No? Un hostión Madfaka Pues aún así Me la como Necesito balas Punto de control ¿Qué te parece Mi plan? Operación Montando en Raptor ¿Munición? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bastante munición? No Cabe Y nos llevan Con munición Barrera lista Vale Aquí como lo hacemos Cualquier cosa Me va a reventar ¿No? Oh mierda Vale Salimos Dios Y ese arma Menos mal Te lo has tirado Porque Madre mía Arma ligera Cuanto menos ¿No? Ah No Te puedo librarme de esto Contad y liberad Preparad ¡Joder! ¡Como odio las sorpresas! ¡Ahora! a ver 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 esto ya se está poniendo monster hunter es por acá sería buena idea pero qué coño dices estamos solos es un veterano se te ha ido la olla porque nos mentiría hace lo que sea necesario para acabar el trabajo un buen periquito corre si viene el combate y va a pasar tarde o temprano y el nombre es similar a un monstruo del monstruo funde nos toca que ir a por él no? no es de la CGO ¿qué mierda estás diciendo? creo que ninguno sabe de qué va la cosa hoff y yo no mientas hoffman la ministra rechazó mi plan de atacar la colmena dijo que sus robotitos lo harían así que usé mi jubilación para iniciar mi propia misión todo este tiempo ah pues aún queda bastante eso es queda bastantito no he venido a salvar el mundo el enjambre raptó a mi hijo lloraba y gritaba en la oscuridad no pude protegerlo luchar por él yo me uní para vengarme esa es y pensaba morir haciéndolo pero aquí estamos así que a tomar por culo viviré lucharé por la familia que me queda no me quedaré quieta viendo como la gente sufre no si puedo hacer algo podemos ir al núcleo de la colmena solo necesito una muestra y lo tendrás pero no dejaré que mi hermano se enfrente solo ojalá hubiera estado ahí y por tu hijo pero ahora sí estoy bueno pues vamos de vuelta a la oscuridad plagada de gritos vale última misión capítulo 6 capítulo 6 y último no imagino hemos vuelto a la parte inicial del DLC puede ser sí pero ahora esta puerta está abierta derrota al guaca guaca esa mina mina guaca 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 no me digas que el candil ese va a espantar el el pestazo ese ahí veo un coleccionable porque brilla ahí está el camino hay que joderse cuenco de tal vale podrían haber hecho eso al principio pero claro si no no habría salseo es lo que digo alargan las cosas la historia del 5 la principal lo han alargado excesivamente pero bueno y esto podrían haber hecho esa tontería al principio pero bueno espectacular fijaros las luces la ambientación los escenarios todo es brutal wow esto es veria azteca vale una figurita chiquitita tótem del despertar y aquí otra mejora para alguien que espero que sea útil para la señora esto de volver a la acción y tener un equipo a mi lado echaba de menos por más parte de algo vale podría usar esto a ver cuando de munición necesito la habilidad de este tío munición desplegada esto es 40 balas me ha dado hostia se está recargando a tope no puedo hacer mucho más bueno algo es algo mejor que nada no había algo así en el call of duty de que tirabas un chisme de esos en un área y te recargaba munición alguna habilidad de los zombies nazis o algo así hostia es que esto se ve brutal un equipo de limpieza de limpieza algunos locos sobrevivieron a la guerra fijaros esto chaval los pajaritos la población creía que la guerra terminó allí pero aún quedaba más trabajo para hacer munición otra habilidad debe haber una forma de rodearlo por las ruinas a ver si se quita el cartelito este de mierda y podemos pillar tremenda miniatura que madre mía vale ya está ¿por dónde dices que hay que ir? ah por ahí ¿y cómo le saltamos? no le saltamos ¿no? yo pero no ahora vale podemos ir por ahí ¿no verdad? dios espectacular el DLC la ambientación me gusta más que la historia principal ya lo he dicho pinche perro cortan el rollo los enemigos porque este sitio es para puro disfrute deleite visual ¿dónde? lo has pachurrado o sea lo que tenía que haber hecho en la parte esa de la plataforma que te arrastra por la lava tendría que haber hecho lo de la habilidad de ese man para que me dé munición ahí sí que tenía cero literal vale voy a hacer lo de la munición ya está esos lluvies han abusado de nuestra hospitalidad vale a ver cuánta nos da bueno 100 balitas ahí hay más munición que puedo pillar es Lancer sí desviado son sin gloria a Lancer propósito durante todos esos años lo siento no sé nada sobre Rangos y esas mierdas pero lo que estás haciendo aquí es importante no es mejor de una patada oh no más locust esta parte si era joder no a ver si asoma el de allí da como la sensación de que de lejos no llegan bien los disparos vale había que ir por un lado y aquí ya vas limpiando que me da la tos y ya el resto de compis que vayan limpiando por el otro lado hostias que susto otro puto mamesis vale pero aquí hay que correr no queda otra ojalá ojalá el martillito del alba ojalá el martillito del alba donde está donde está la lagartija esa de mierda el pinche charmander el martillito del alba el martillito del alba y si wilson dame munición donde estás la salida está por aquí por la puerta donde estás dame de esto munición desplegada ahí nos va dando munición bueno estoy sin munición hay que compartir crack me llevo esto como es obvio y nada más ¿no? ¿cuánto queda para el boss final? no sabría concretaros aún queda es por aquí abajo ¿no? fijaros esto tremenda miniatura de hecho le voy a dar aquí un print ahí está y luego ya copiaré y ya está y ya tenemos miniatura ojo será por ahí o por aquí un palo lo que no sé si el palo ese se romperá pero no me pongas armas a melén en este juego por favor o sea what the fuck uff es que todo planito es espectacular no sé yo lo flipo mucho con este DLC buena pregunta ¿por aquí? en serio no mueren de los otros disparos de esto igual me he calentado con el camino no es por aquí ah bueno me han dado me lo han enviado que flipas ah bueno me matan me matan me rematan vamos a ir por el otro lado en verdad da igual pero allí también como que los compis van por un lado y yo por otro aquí a patadas nos vamos avanzando pinche bicho culero una patadita y a este más no lo hacen nada es inmortal por ahí abajo que hay el camino principal a ver si vienen a los compis que tengo que hacer lo de la munición hay munición pero hace falta más ¿no? ahora ¿dónde están? no vienen 40 balas es nada bueno ¿qué? ¿qué hacen con sus vidas? ahora spawnean aquí a ver tú hazlo tu vida hay munición no quieren munición pues bueno toda para mí estoy a tope jefe de equipo estoy a tope vale aquí ojo cuidado que se vienen un montón de enemigos de esos robóticos oye oye vale, uno menos y dos menos ese arma no lo quiero pillar mierda pero de donde salen estas bolitas aquí había trampas trampas mortales por lo menos hay francotiradores a ver, a ver, cuidado con los francotiradores que esos guansotean de verdad soy Gil a ver, asoma, crack ah, ya solo se han cargado y ya veremos como abrimos la rampa de carga si, suministros, tipo que y solo quiero munición, ¿no? en verdad no hay uno menos ese tiene tremendo arma, igual me interesa y otro, y otro y otro ah, que estos se ponen escudos a sí mismos no hay munición armán ven aquí que necesito de tu munición munición desplegada probablemente nos encontremos con más divis del buitre putos robots y que lo digas y que armas han soltado ninguna habría dado cualquier cosa porque me ayudaran cuando el enjambri atacó a mi pueblo ¿qué ha pasado? una masacre esto es lo que quiero yo 81 balas no es suficiente hiciste lo que pudiste, Mac y sobreviviste si no fuese tan cobarde había muerto con ellos ¿cobarde? dime si hay alguien más sacrificado que un hombre que ha perdido a su necesita ayuda para mover esto en serio punto de control a ver no va a saltar esto en serio parece que se ha montado una buena allí oh ¿echamos un vistazo? munición se están pegando entre robots vamos con los locos o con quien vamos no se con quien voy es francotiradores no había otro aquí arriba 7 balas ¿dónde están? oh pero bueno legolas troma ¿ahora qué? ¿cuál río? espera ahí abajo hay una barca la parte de la barca ni me suena pero bueno yo pillo esto no me quejo y casualmente este mecanismo lo hace jugar 2018 ha sido un viaje del carajo eso está claro he llegado hasta aquí gracias a vosotros debo admitir que me equivoqué contigo ambos cerramos bueno yo también os duqué antes y ahora míranos equipo escorpio a salvar el planeta oh no monetes que no se suban al banco que se suban hombre si me da igual no puedo jugar hola ahora dios la iluminación espectacular hostia toma hombre toma hombre pinches pinches monetes ah bueno un enjambre de estos bueno tú haz algo al menos danos balas si tiene pinta no me he comido todos se han tirado al agua son giles ah bueno se ha quedado muñeco que perro basta a ver dónde está el nido ese del waka waka yo tampoco pero estamos haciendo lo correcto buscando el es bueno el cooldown de la munición es una cosa vale vale me la tanqueo fácil más o menos bien me atacan las dos a la vez y pringo vale esta ya está muerta no si vale esa ya se moría tienes munición crack gracias gracias otra más no increíble si lo llego a ver no disparo pero granadas no me recarga no me recarga bueno vamos a por el wakaka 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 espectacular cada puto rincón de este dlc nos ha conducido a esta isla a miles de kilómetros de la guerra esta vez voy a cambiar las cosas donde está el pinche post no sé cuánto falta diría que en media hora punto de control es aquí la lucha contra el waka waka si hay que intentar conseguir la muestra sin matarlo de acuerdo estaría bien que se restaurase el orden natural vale ahí está el waka tapuca o como mierda se llame y tenía varias fases ¿no? ¿y ahora? vale segunda fase ¿no? joder pues se me ha jodido el chiringuito de la munición estaba ahí posteado con con el crack este 200 balas le disparamos así en el aire bueno si nada no creo hacerle daño hombre para ser nada más que un periquito con con alas de libel y las colas de de pulpo tiene mucha vida ¿no? ¿no? ahí 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 con la pistola no creo pero con esta sí ostias no veo explota explota explotadito ostias vale ya no hay balas hazlo tuyo gracias y me dio unas cuantas balas de esto está muy cheto lo de la munición ¿no? oye ¿por dónde va a salir? solo le queda una está como blindado ¿no? así le puedo disparar en la cosa esa no parece ¿cuántos tiros le faltan? ¿ya está? está todo guapo el pollo este pero no le matan como una pluma creo que acaba así el DLC me ha gustado más el DLC que el juego principal como dado es un buen día seguimos con vida ahí se llevan una muestra del veneno y con eso van a matar a los locos oye espérate espérate que ya me selló el tema de la musiquita como va en youtube y no queremos no queremos musiquita que esto tiene un copyright que flipas pero bueno ahí está soldando es que es la misma actriz de Calypso la hija la hija de Cole vale ya se puede escuchar se ha acabado la musiquilla estamos listos escorpio si no lo consigo sabed que la culpa será vuestra y el espíritu os perseguirá como van los nervios me he dejado a la bien a mi ansiedad es que yo soy la sorpresa ah claro se van a inmolar no en la colmena vale pues así es como acaba el DLC me ha gustado mucho la historia principal del juego bueno no es bad pero se nota que hay mucho relleno y que han agotado ya todas las ideas en los primeros years no sé el 4 como estaba no tengo mucho recuerdo del 4 la verdad y del 3 menos todavía del 1 y el 2 si obras maestras así que nada yo lo voy a dejar por aquí espero que os haya molado si es así dejaros un like compartir son 5 episodios de serie contando este que es el extra y nada algún día jugaré al 1 obviamente y y y y y y y